¿Qué dices, Juan Carlos? ¿Qué dices, Juan Carlos? Sí estuvimos en una iglesia, pero no estuvimos pues toda la misa. Sí me acompañó. ¿Qué íbamos a comer? Estuvimos en el hotel. Keiner había comprado unas cosas para traerle a su mamá y a su hermana, a Eva y a la señora Nevi. Entonces, como que estábamos mirando cómo hacíamos para encontrarnos con Keiner y bueno, eso fue lo que se pasó ese día porque en realidad yo el día anterior no lo dejé viajar porque él quería viajar de noche, pero yo le dije que no podía viajar. Pues no que no podía viajar, le dije no debería viajar porque no me gusta que viajes de noche. Me dijo, ¿pero por qué se le ha de morirse uno solo? ¿Te dijo así? Ya nos estábamos viendo muy seguido, ya nos veíamos cada 15, cada 8 días. Pero no volví. Yo no sé cómo hacía. No, no. ¿No habían vuelto todavía? No, no. Estaban hablando. Sí. Estaban hablando nada más. Jenny, ¿y te faltó algo? A veces piensas de pronto, ¿sientes que te faltó algo por decirle a Kale? No, yo creo que esa es parte de mi tranquilidad porque yo siempre le demostré, le demostré lo que era para mí, lo especial que fue para mí. Luché por nuestra relación, lo que me fue posible, hasta donde me fue posible, lo quise mucho, pero pues no siento que me... Sí, quedé tranquila porque al principio es una parte como de aceptación, que es algo, ahí es muy complicado, porque pues yo me imaginaba muchas cosas con él, pero pues... ¿Qué le diría si tuvieras la oportunidad? Ay, no, o sea, eso... No, que... O sea, agradecerle siempre por todo lo que me quiso, porque... Como él lo dijo, como él me quiso nadie. Así. Hay... Hay una frase, ¿no? Me dijo, me está escribiendo otra vez. Y la misma frase que él te dijo en el aeropuerto. ¿La digo? Sí, sí. ¿La recuerdo? Sí, recuérdamela porque te recuerdo. Dice así, mira... Dice, mira Jenny, tú puedes estar con quien tú quieras y yo también, pero nunca olvides que nuestros destinos están cruzados. Sí, es cierto. O sea, que eras tú la mujer que él quería... Con la que él quería estar. Siempre. Sí, es cierto, es cierto. Jenny, ¿y cómo recibiste tú la noticia cuando te enteraste que Calder murió? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, yo... Yo venía de la universidad. Venía en un bus. Iba... Iba camino a... El apartamento, a mi casa. Y me llamó la chapola. Me llamó mi amiga. ¿Estás de pie o estás sentada? Yo le dije, no, estoy de pie, voy en el bus. Y está cerca de tu casa. Y yo, sí, ya estoy a cinco o diez minutos en mi casa. Entonces me dijo, bueno, siéntate porque lo que te voy a decir es muy fuerte. Y yo, sí, dime. Entonces me dice, no. No, Kiu y Calder tuvieron un accidente. Y yo, ay, no digas eso. Por favor, no digas eso. Que con esas cosas no se juegan. Y ella me dijo, no me quedé, voy a jugar con eso. ¿Cómo se te ocurre que me van a poner a jugar con esas cosas? Bueno, total. Que comenzó a decirme, no, sí, se accidentaron. Había plata, ta, ta, ta. No, yo cuando me dijo eso, yo me bajé. Creo que me bajé como una, dos cuadrantes y llores. Comencé a, no me lo podía creer, no me lo podía asimilar. Tan lejos, cómo se paraba de irme para allá. Entonces, bueno, papá. No, bueno, horrible, horrible. O sea, después de esa llamada, creo que en mi vida había timbrado tanto. Como, como ese día para, 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 hubo personas que me ofrecieron ayuda. Hubo un amigo que me ofreció un helicóptero para. Para poder ir. Para poder socorrer a Calé. Y creo que luego me llama y me dice que por el clima no podía aterrizar el avión. Que el helicóptero no podía aterrizar. Bueno, en fin, muchas cosas pasaron y, 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 y a partir, a partir de ese momento ya todo fue. Es muy confuso acordarme de muchas cosas porque fue muy, 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 muy fuerte. A mí también me pasa eso. ¿Tú dónde estabas? Hay muchos recuerdos nublados. Muchas cosas que no me acuerdo de esos momentos tristes. Que como que a veces, no sé, el cerebro como que, este, resetea o te borra algunos recuerdos. A veces me trató de acordar cuando estábamos en la funeraria. Que yo reventé en llanto cuando, cuando lo vi. Porque es que yo estaba tranquilo, así como oído. Como que sí es verdad, pero no lo creo. ¿Ya? ¿Dónde estabas tú, Bianca, que cuando te enteraste? Yo estaba en Valle de Upar, ya estaba en Valle de Upar cuando me enteré. Y yo viajé, yo viajé el, un día como hoy, el 24 mismo viajé, el seximiento, un 23. Yo tempranito salí a las 4 de la mañana de Valle de Upar con varios amigos, con Miguel Mendoza. Me fui con mi mamá, que me acompañó. Me llevaron una colchoneta, que me habían dicho que era milagrosa. Una amiga, una amiga de Valle de Upar sufrió un coma. Y entonces, que encontraron una colchoneta en la clínica, que era milagrosa supuestamente. Entonces, la acostaron ahí y ella despertó del coma. Entonces, ella siempre guardaba esa colchoneta como milagrosa. Entonces, ella me la apretó y yo me iba aferrado con mi colchoneta, abrazado, esperando que Calé lo acostaran ahí. Y nada, no alcancé. A mí, llegando a Ciénaga, llegando a Ciénaga, me llamó Kiri, mi hermana, a decirme que Calé ya había fallecido. Fue muy duro, fue muy duro para sus amigos, para sus familiares. Bueno, y listo. Y tú viajaste para Cartagena. ¿Cómo asimilaste todo esto? Yo viajé para Barranquilla. Para Barranquilla. ¿Y ahí cogiste para Cartagena? Sí, porque no conseguí etiquete. Entonces, viajé hacia Barranquilla y en el terminal, al aeropuerto cuando llegué, me fui con mi mamá para el terminal. Me estaba esperando en el aeropuerto. Te apoyó bastante tu mamá. Bueno, no fue. Sí, mi mamá fue mi apoyo en ese momento. Sí, son recuerdos muy tristes, pero bueno, acá la hay que recordar con alegría. Ya por último, Jenny, para responder unas preguntas que tú quieres también. Tienes la intención de responder las preguntas a los seguidores, así que no se vayan. Para responder algunas preguntas. Ya por último, ¿cómo te ha ido después de la muerte de Calé? ¿Cómo le ha ido a Jenny Osorio en el amor, en la vida, en el trabajo, en todo? En todos los proyectos que uno tiene de vida, ¿cómo te ha ido? Bueno, gracias a Dios. Después de que Calé murió, vi con mi ex, con el ex que te di ahorita. Volví con él y duramos siete años. De siete años fui a mi hijo, Juan Manuel. Tuve a mi hijo, Juan Manuel. Cuando terminamos quedé embarazada. Desde ahí estoy sola. Bueno, yo me siento muy contenta con mi hijo. Muy bendida. Es la felicidad más grande. ¿Estás soltera hace cuánto? ¿Hace cuándo estás soltera? Siete años, soltera. Tengo siete años. O sea, prácticamente... Ah, ok. Y terminaste cuando nació tu hijo. Ok. Sí. Sí, sí. Es la bendición más grande que Dios me ha dado. El motivo por el que le doy a Dios gracias todo el tiempo. Estudié otra carrera. Estudié diseño industrial. Me gradué en el 2014, 15. En el 2015 me gradué de diseñador. Y me dedico a eso. Pinto cuadros, pinto paredes. Hago manualidades. Hago cursos de manualidades. Ahora virtuales, por la pandemia. Y bueno, todo es lo que hago. Me siento muy feliz con lo que hago. Eso. Me alegra, Jenny, entonces que te estés contenta. Y la que es importante. Bueno, me alegra mucho. Me alegra que estés tranquila. Que estés feliz dedicándote a esas cosas. A lo que te vas a pintar. A tu carrera. Entonces, ¿qué te parece si respondemos preguntas, entonces? Comentarios que están comentando bastante. Sí, dale. Así que prepárate. Dale, 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 dale. Bueno, dale. Vamos a ver. Bueno, aquí hay una lista larga. Vamos a ver. Aprovechen que Jenny va a contestar. A ver, ¿cómo te la llevas con la familia de Calet? Bueno, puedes responder. Vivo en el limbo. No, esa. ¿Cómo me la llevo? Súper, súper, súper bien. Calemurio es como más fuerte con Keiner. Súper, súper bien. Estoy con él. A veces he compartido muchas oportunidades con él. Con Cata, que la quiero mucho. Y bueno, Cata es mi amiga. Muy amiga, muy niña. La quiero mucho. Y bueno, con Cata los quiero a todos. Mucho, mucho. Te preguntaron de la historia de Vivo en el limbo. ¿Y vas a decir algo? De Vivo en el limbo, no. Yo de Vivo en el limbo, no. No tengo nada que ver con Vivo en el limbo. Ahí no tiene nada que ver. Lo hizo a una novia que Calet tuvo en Cartagena. Sí, no tengo nada que ver con Vivo en el limbo. La última novia de Calet. Ay, Juan, que responde eso porque en realidad no sé cuál son. En realidad no sé cuál es el gran amor de Calet tú. Yo solo sé que tú fuiste el gran amor de Calet. Es lo único que puedo decir. Y por eso estás aquí. Y por eso te invité. Porque fuiste el gran amor de Calet. Gracias. Eso sí lo sé yo. Cuando me preguntan siempre he dicho que fuiste tú el gran amor de Calet. Sí sé de otros amores, pero imagínate un amor desde los 14 años. Un amor que va y bien y que nacieron muchas canciones de este amor que ya las nombramos ahorita. Hay una lista grande ahí. Sí. Preguntan aquí qué es lo que más extrañas de Calet. ¿Qué más? Su manera de expresarme, o sea, de hablarme, de decirme cuánto quería hacer por mí. O sea, todos los planes que tenía conmigo. O sea, todo lo que me quería. Vamos a luchar. O sea, era su gana de luchar siempre por estar conmigo. Ok. Me preguntan acá también que si aparte de las canciones de él, ¿te dedicó alguna canción de otro artista en especial? Sí, la primera, la primera canción que Calet me dedicó se llamaba 25 horas al día. Yo canto mal. Acá, ayúdame. 25. De música así, grave. Soy grave, grave, grave. Una canción que no me acuerdo de quién la cantaba, pero esa fue la primera canción que Calet me dedicó. Que decía, 25 horas al día, vida mía. Ocho días a la semana, si te da la gana. ¿Ya te acuerdas? Sí, claro, claro. ¿Cuál es esa canción? Mira que están haciendo muchas preguntas que ya las hablamos. Que expliquemos los dios cruzados, ya lo explicamos. Las canciones que te hizo Calet ya las dijimos. Que expliquemos No aguanta también. Los invito a verlo. Voy a subirlo en mi canal de YouTube. En Juan Carricordo Oficial está completo. Más o menos como una hora hemos hablado, ¿no, Jenny? Uy, sí. Aquí me estaban diciendo que... A ver, espérate. Y no sé si quieres agregar algo más, Jenny. ¿Algo más que de pronto te haya faltado por decir? ¿Qué quieras decir? No, pues estoy aquí porque te lo había prometido. Es algo que no me gusta mucho tocar. Porque uno cree que con el tiempo ya uno ha superado muchas cosas. Pero cuando uno le vuelve a tocar es como que le vuelvan a... Me vuelve a doler. Me duele recordar muchas cosas. Y bueno, este... Bueno, estoy aquí porque a muchas personas... ¿Quieres responder? Dale. Si quieres, pónganse bien y respondemos, dale. Para que puedas... Bueno, pero ya voy. Ya voy. O sea, a muchas personas les debo responder. Y estoy aquí precisamente para eso. Para responderte muchas de las preguntas que me hacen. Que a veces sí las respondo. Me las escriben y claro que sí las respondo. Así como otras que, no sé, los que estén aquí. Que quieran saber de algo en especial. Y estoy acá para responder. Por ejemplo, que si Esmito te lo hizo a ti. Ya dijimos las canciones que te hizo a ti. Creo que no faltó ninguna. Que yo sepa, no. No sé. No sé. Seguramente se nos puede haber escapado alguna. No. Bueno. La mayoría de las canciones te las hizo a ti. Si he soñado con Calea. Alguien escribió por ahí que si he soñado. Sí, sí he soñado. Y no hace mucho. Hace por ahí un mes o menos. Soñé con él. ¿Se puede decir el sueño? Pues, decirte que me acuerdo exactamente el sueño. No. Pero sí sé que era como algo muy tranquilo. Como algo, no sé, muy tranquilo. No me acuerdo en realidad del sueño. De esas cosas que tú sabes que soñaste con esa persona. Pero no sabes qué fue lo que soñaste. Bueno, exactamente así. Ok. Bueno. Saludos desde Ecuador, Jenny. Ya mandaron saludos desde Ecuador. Desde Chile. Desde Argentina. Sí. Sí. Hay muchas personas en Ecuador. En Venezuela. En Chile. Y Argentina. Que me escriben también. A todos. Les mando muchos saludos. Y bueno. Gracias por estar aquí a esta hora. Escuchándonos a Juan que ya vi. Muy reservada. Jenny. Como la ven. Muy reservada. Están muy tímida. Están pidiendo que des tu cuenta. No sé si la quieres dejar. Tu cuenta de Instagram. Que la abra. Es que de verdad. Es que no tengo. O sea, yo digo. Es que de verdad. Yo digo. O sea, que pueden ver si en realidad. Yo no. O sea, no monto. No me la paso montando cosas. Entonces, como que. Aquí preguntan que si aún lo amas. A Caleta. No. No, pues. Es un recuerdo. Pero sí. Es algo ya diferente. Ya es un recuerdo. Es un recuerdo. No. Ya es. Ya el. Tengo que dejarlo. Hay que dejar descansar a las personas. Cuando se van. Y está en el mejor lugar donde está. Así es. Pero sientas que fue tu gran amor también. O sea. Total. Total. Porque tú fuiste el gran amor de Caleta. Él también fue el tuyo. También. Y luché mucho por. Igual que él también. Yo luché por mi relación. Obvio. Por nuestra relación. Claro que sí. Ok. Me preguntan mucho por el pirata. No, está muy rápido. Eso que va a grabar. Va a grabar Catrina. Sí. El pirata. Ah, me preguntaron también. No, no, no. No conocí usted. Oíste, Jenny. Bueno. Tío. Cuando Caleta murió. Pues obviamente como. Veía mucho a Catrina Aliet. Entonces. Tenía. Como buena relación. O sea. Ella me recordaba mucho. O sea. Ya que era la novia de su papá. Pero. Ya después. No. Cada quien. Cuando ya. Ya Caleta murió. Ya dejamos de hablar. Y dejamos de. De tener. Contacto. Y no. Y a Samuel. No lo conozco. ¿Lo conoces a Samuel Miguel? No. No lo conozco. No lo conozco. Y con Catrina Aliet. Pues obviamente. Nos hemos visto. Creo que nos hemos visto. En el matrimonio de Keine. En el cumpleaños del señor Miguel. Pero como que algo. Hola. Y ya. No más. Ya. ¿Y sigues viviendo ahí en los cortijos? No. Yo me mudé de los cortijos. Hace ocho años. Ok. Me preguntan Jenny. Que si tienes algo inédito. De Caleta. Una canción. Una melodía. Nada. No tengo nada. De canciones así. Inéditas. No. Nada. No. Nada. Lo que. Lo que te mostré. O sea. Los tiquetes. La carta. Busqué otras cartas. Porque Caleta. Me hacía muchas cartas. No tengo ningún. No encontré. Sino solo esa. Encontré. Busqué un CD. Que me había autografiado. Tampoco lo tengo. Hay muchas cosas de él que perdí. Incluso una cadenita que él me regaló. Me atracaron en Bogotá. Y me la quitaron. Muchas cosas las he perdido. En realidad. No tengo muchas cosas ya. Pero tienes otros recuerdos muy bonitos. Que nos mostramos ahora. Exactamente. La carta. La carta. Los tiquetes. El tiquete con el que. Y gracias Jenny. Entonces vamos a despedirnos acá. Gracias. A ti Ivanka. Por aceptar la invitación. La verdad fue un placer. Y espero que nos veamos en. En Valleupar. Cuando vaya por allá. Conocemos nuestros hijos. Ay sí. No te vale. A mi hija. Ya. Ya como es. Esperamos que pase todo esto pronto. Para poder saludarnos. Claro que sí Ivanka. Claro que sí. Me saludas Adriana también. Claro que sí. Yo te la saludo. Un abrazo grande. También está bien. ¿Están todos bien por tu casa? Todos bien. Gracias a Dios. Cuidándonos mucho. Igual. También tú. Cuídate mucho. Cuídense todos mucho. Todos los que están en vivo. Cuídense mucho. Por favor. Bueno Jenny. Qué placer tan grande. Te mando un beso. Un abrazo. Espero que estés bien hoy. Chao Juanca. Lo mismo. Chao a todos. Gracias. Chao. Chao. ¿Qué dices Juanca?